El guarda de la urbanización La Carmiola en Sabanilla de Montes de Oca fue víctima de asalto. El vigilante recibió varias heridas de arma blanca, entre ellas una en su mano izquierda, la cual le fue amputada. El clorrogista Alan Alfaro nos detalla lo que atendió. Se nos despacha para atender a un paciente víctima de agresión. A la verdad se tiene heridas en extremidades superiores y en su cabeza. Al parecer son hechas con un machete. Se presume, se presume, sí, porque fue víctima de asalto, al parecer. ¿Dónde se encontraba al momento de la detención de ustedes? En Sabanilla, Montes de Oca. ¿Estaba dentro de una caseta, estaba afuera? Dentro de la caseta. En el lugar de la Fuerza Pública detuvo a un hombre conocido como OET como responsable de la agresión. Cerca de la caseta del vigilante se ubicó un machete con sangre. Los hechos quedaron en manos del organismo de investigación judicial.